Hoy los magistrados de la Corte de Constitucionalidad escucharon a los ponentes de amparos en contra de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. También se presentaron los argumentos de quienes adversan. Se repita ese proceso. En una vista pública, organizaciones de la sociedad civil plantearon sus argumentos para oponerse al proceso. Entre estos, se mencionaron incongruencias en la calificación de los aspirantes. Otras organizaciones plantearon que el proceso no se realizó con transparencia y por ese motivo se interpusieron amparos que buscan se enmienden los errores en la elección. La defensa de los magistrados electos solicitó a la Corte de Constitucionalidad denegar, en definitiva, los recursos legales porque la elección se realizó conforme la ley. Sin embargo, a pesar de los planteamientos de las partes involucradas, la decisión final podría tenerse en ocho días máximo y de esta forma conocerse el destino de los magistrados que fueron electos.